Hola, hoy vamos a Tijuana para descubrir un artista única que usa un material bien original para sus creaciones. Los invito a su casa y nos enseño su taller, sus proyectos, los más recientes. Y también nos hizo una demostración de cómo hace su arte. Hola, mi nombre es Pablo Álvarez, soy biólogo y me gusta hacer arte. Entonces, Pablo, ¿qué era tu motivación? ¿Cómo surgió esta idea? Entonces, la motivación para hacer esto básicamente es, quiero dar un mensaje a las personas, algo urbano, algo que esté en la calle, arte, que puedas ver, pero que mande una crítica. Y también, por otro lado, estoy haciendo animales, puros animales de la zona. Entonces, también quiero que cuiden a la naturaleza, porque a mí me gustan mucho las zonas. O sea, yo soy de aquí de Tijuana, me gusta Baja California, me gusta la ecología que hay, o sea, como lo natural, los biomas que hay por aquí. Ok, entonces, tu corazón de biólogo es el motor de tu creatividad. Pero, ¿por qué este material? ¿Por qué tapitas de botellas? Es, porque es de lo que más, de lo que más hay. Así, si, en la escuela, por ejemplo, que yo estoy, es el Covach, ahí hay miles de alumnos, este, no sé, probablemente sean, no sé si son dos mil, si son mil por turno. Entonces, muchos morros compran botellitas de plástico, y entonces salen muchas botellas de plástico con la tapadera. Entonces, como cualquier escuela, pues tiene estos proyectos de reciclado de plástico. Pero la compañía Ecose dice que es muy duro este, el P, este, propileno número 5, algo así es el nombre, no lo recicla bien, no lo tritura en la máquina. Entonces, a mí se me ocurre, pues, que realmente es como basura auténtica. Pero, aparte, tiene otra cosa, ¿no? O sea, las tapitas de, tapitas, estas tapitas, tienen colores muy bonitos porque están hechos para que la gente los compre. Entonces, pues, como que tengo una paleta de colores ahí buena, tengo la suerte de que estoy ahí en la escuela y, pues, las tapitas nos las regresan. Y, pues, de ahí, de ahí salió uno. Y también le pongo, pues, cosas que se usan en la casa. El ojo, por ejemplo, me lo encontré. Así como que lo vi y dije, no, este es el ojo. Eso está muy suave de que a veces te encuentras cosas y es divertido. O sea, que ya le ves como tus lámparas, por ejemplo, ya se lo están tojando ahí para agarrar un pedacito, ¿no? Claro, tienen partes muy curadas, ¿no? Por ejemplo, una bicicleta que no sirva, ¿no? Le puedes quitar algo que parece una escama de un pez y de ahí lo puedes usar. ¿Qué haces con tus obras terminadas? La idea es ponerlos en la calle. Esa es la idea. O sea, ¿y por qué en la calle? Pues, porque la gente anda en la calle, la basura generalmente, pues, está en la calle. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, poner este, aquí donde está la Coca-Cola, por ejemplo. O me gustaría ponerlo en playas de Tijuana. Pero no me he animado a hacerlo porque, bueno, de hecho, es un proyecto que tengo ahorita. Apenas lo estoy así como que cosiendo. Que quiero hacer así como un colectivo. No sé, probablemente le pondría colectivo inconsciente porque ya tengo esa idea. Pero no sé, ¿no? Juntar personas, juntar recursos para poder estar haciendo esto y pegarlo en la calle, ¿no? Esa es la idea. De hecho, está hecho como para, yo sé, yo sé que lo van a destruir un poco en la calle, pero pues está hecho así como que está, a ver si no se cae, ¿no? Déjame, los de plástico, esos se caen más fácil, ¿no? Pero tiene partes muy duras, ¿no? Entonces, pues debe de, debe de aguantar ahí la carrilla. Pero, por ejemplo, está pintado arriba del mismo color para que se dé este tipo de, como de desgaste. Si tú le raspas aquí, se cae un poco la pintura, pero abajo está el mismo color. Entonces, se ve, no va a cambiar la figura si está, no sé, un año en la calle. Se va a ir destruyendo, pero va a mantener la idea. Entonces, pues, ese sería el destino que me gustaría que tuviera. Que estuviera dando un mensaje, ¿no? A la gente. Ok, amigos. Ya viene el momento de ver el proceso. ¿Puedes decir otra vez la idea del ojo negro, por favor? Ok, el ojo de Baby Yoda que le quedó, bueno. Es que esto no estaba planeado. O más bien, por ahí me dijeron. Porque la idea es que se vea como este ojo, ¿no? Esa era la idea original. Pero me gustó que quedara así grande el ojo en relación al original, que me recordó al Baby Yoda que está muy... O sea, estos ojos grandes, ¿no? Redondos tienen algo, ¿no? Como que se ven como bebitos los animales. Pablo nos hizo el honor de añadir unos pedazos de plástico en su obra para nuestra cámara. Deja, si puedo cortar este cachito, güey. Que le quiero poner... Guacha, esta. Esto es lo que le quiero poner un poquito. Si ves esos tonos como claros que tiene ahí. Y luego me encontré esto ayer en la basura. Que es el ventilador ese. Quedó... Estoy emocionado por tener esto. Entonces, con las tijeras de hojalatero le pongo una forma ahí. Lo que sí es, pues, hay que gastar en... en chilillos, ¿no? Y lo bueno de trabajar así con esto es que si no me gusta ahorita, lo quito. Lo puedo desatornillar. Entonces, este quiero más o menos aquí. Creo que ya, así como... A veces desde la primera digo, no, sí, esta de aquí lo... Aquí quedó. Pero, pues, ahorita lo... Ahorita vemos, ¿eh? Ahorita vemos. Es más, se me hace que hasta lo voy a dejar así salido. Le puedo poner una que se ponga así. Bueno, ahí se rompió un poco, ¿no? Pero... No creo que sí lo vamos a... Vamos a poner el otro aquí. Entonces, ahí yo más al rato veo bien si me va a gustar. Pero creo que sí. Ahí se va a quedar ese. Bueno, ya si llega alguien engranado en romper la obra en la calle, pues, sí lo va a romper, ¿no? Pero sí está dura. Sí queda dura. Entonces, ¿cuánto tiempo te tardas más o menos para terminar una obra? Es muy relativo, ¿no? Y muy circunstancial. Se puede hacer bien rápido esto. Se puede hacer en cuestión de días, no sé, en una semana, yo creo. ¿Verdad? Este, pero... Por ejemplo, este que apenas lo estoy empezando tiene como 30 minutos de trabajo nada más. Cositas de nada. Pero bueno, todavía le falta muchísimo. Y este, yo lo empecé a hacer ya hace... medio año. Pero lo que pasa es que no me dedico 100% a esto. También dibujo, pinto también. No sé, mira, por ejemplo, ahí está una pintura que estoy haciendo. Entonces, divido mi tiempo en esto, ¿no? Pero sí, sí, este es rápido. Es arte rápido. El más grande que acechó, como qué tamaño hace y cuánto tiempo más o menos tomaste. Ese sí fue de medio año, pero bueno, es medio año porque se trabajó con alumnos de la escuela. Eran alumnos que tenían la clase. Entonces, trabajábamos. Ellos trabajaban saliendo de la escuela. Así como que una hora al día. Entonces, por eso se tardó mucho. Pero bueno, también es una pieza bien grande. Ese es un mural que está ahí en el Cobach, Vizcaíno, aquí en Tijuana. Que mide 7 metros por 5 metros. Entonces, está muy grande eso. Por ejemplo, tiene como 40 mil tapas. Aproximadamente, calculándole. Así de... Entonces... Pero sí es relativamente rápido. Como pueden ver, haz de cuenta. Puede ser tan rápido como poner una... En lo que te tardas de poner una fichita. O sea... Por ejemplo, aquí le falta... Es muy rápido. Pero también por otro lado, pues tienes que hacer esto. Pues... Que serán mil veces. Entonces, tú te ir poniendo poco a poco. Entonces, Pablo, ¿me puedes saber cuál es la motivación atrás de tu arte? Es hacer conciencia. Es hacer arte un poco rebelde. Que esté en la calle. Entonces, esa es la... Básicamente la... La motivación me da cura. Decir dos veces es lo mismo. Pero bueno, le cortas ahí. Sí, lo cortaré. Bueno, amigos. Ahora, por favor, vean y compartan esta breve información sobre cómo reciclar en Ensenada. Al final, hay una secuencia de fotos sobre otro cuadro de Pablo. Acude a tu centro de reciclaje más cercano y soluciona el problema con nosotros. Aquí en Ensenada, Baja California, se toman acciones y puedes traer tu basura y empaques para ser reciclados en los puntos de recolección habilitados para tal fin. Por ejemplo, en este punto de recolección situado en la colonia moderna, puedes reciclar plásticos, cartón, papel, metal e incluso puedes llevar los desechos orgánicos de tu cocina como cáscaras de frutas y restos de verduras para compostaje. Verás que todo tiene valor y que la palabra desecho no tiene sentido. Aprenderás mucho. Por ejemplo, puedes construir una casa con botellas de plástico rellenas de más plástico que se supone que son no reciclables. Invita a tus amigos, a tu familia, pero también a tus contactos en las redes sociales a actuar. Es sencillo y sobre todo, es gratis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.